Dame tu fiel Tal vez mañana no esté aquí Quiero saber, quiero estar Siempre junto a ti Da, da, da una opción Dame una ocasión En tu corazón Siempre quiero estar Quiero encontrarte Marchita tu soledad Y tal vez Me dejes aliviarte Un poco el mal Y tal vez a alguien hoy le importe Quienes es Y tal vez hoy me verás nacer Entre tu piel Y tal vez hoy Ya no estés Quiero encontrarte Marchita tu soledad Y tal vez Y tal vez Y tal vez hoy me verás nacer Y tal vez hoy me verás nacer Tal vez hoy Tal vez hoy Ya no estés Y tal vez hoy me verás nacer 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 Y tal vez hoy me verás nacer